Si el mar fuera tinta Y el cielo un gran papel Y los árboles pincel No alcanzaría a describir tu gran amor, oh Dios Si el mar fuera tinta Y el cielo un gran papel Y los árboles pincel No alcanzaría a describir tu gran amor, oh Dios Incomparable amor Incomparable Amor que nunca dejará de ser Incomparable amor Incomparable Amor que nunca dejará de ser Si el mar fuera tinta Y el cielo un gran papel Y los árboles pincel No alcanzaría a describir tu gran amor, oh Dios Incomparable amor Si el mar fuera tinta Y el cielo un gran papel Y los árboles pincel No alcanzaría a describir tu gran amor, oh Dios Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor Que nunca dejará de ser Incomparable amor, incomparable Amor que nunca dejará de ser Incomparable amor, incomparable Amor que nunca dejará de ser Incomparable amor, incomparable